¿Quieres ver cómo se mata a un rey enemigo sin tener que emplear un ejército de cientos de soldados? Aquí el vídeo. ¿Qué tal jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Ayer mismo viajábamos al antiguo Egipto con Builders of Egypt, un precioso city builder, pero hoy volvemos tras unos días con Life is Feudal, con esta serie de un increíble MMORPG que nos lleva a revivir el medievo. Y en este momento sé que muchos estáis como subiéndose a las paredes por un poco más de información de cómo va Mayor ZT, nuevo episodio, no paráis de comentarme, me encanta que os encante, como siempre apoyadlo con un buen pedazo de like y os doy la bienvenida a los nuevos, suscribíos y dadle a la campana de notificar todos los vídeos. A continuación te voy a comentar lo más último, lo más nuevo y además cómo hemos llegado a matar a un rey enemigo como uno de nuestros aliados, bueno, se ha comportado como un auténtico ninja para acabar con él. Pero entonces, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Punto número uno, el reclutamiento. En el siguiente episodio ya ahondaremos más sobre este tema, pero os voy adelantando lo siguiente. Y es que desde ese primer episodio de esta segunda temporada han llegado de golpe y porrazo en un solo día, poco más de 24 horas, 100 personas. 100 personas. Entre ese primer día, los siguientes a lo mejor dos días, han llegado ya más de 200 nuevas personas. Al Discord de mayoría, no hemos parado de reclutar. Entonces, quiero recordaros una vez más que abajo en la descripción de este vídeo tenéis el Discord, no solo del canal, también el Discord del Reino de Mayoría. Son dos Discords distintos para jugar el MMORPG. Este Life is Feudal tenemos un espacio distinto, podéis meteros. Pero entonces, os comento dos puntos muy importantes. Punto número uno, tened paciencia. Comentad bajo el chat de reclutamiento, pero esperad a que el reclutador se encargue de iniciaros y meteros al juego. Todo tiene una serie de pasos, ¿vale? Y punto número dos, entended que el número de reclutadores es medianamente limitado. De hecho, teníamos un reclutador oficial y ya tenemos dos reclutadores oficiales. Y vamos a ver si esto se acaba expandiendo porque la cantidad de gente que quiere entrar en el reino es enorme. Nos hemos puesto a construir pueblos periféricos porque no cabe la gente dentro de lo que es el castillo de Drakenhof, que actualmente es la capital del imperio, el reino de Mayoría. Entonces, básicamente, en las últimas horas se han construido un par de grandes casas nuevas. Tenemos más espacio todavía amurallado. Lo dicho, tenemos un pueblo nuevo afuera de Mayoría donde meter a todos los reclutas para que haya espacio suficiente de población y demás. Entonces, la verdad es que todo funciona de mil amores, hay un montón de gente trabajando y la actividad en el Discord ayer fue inmensa. O sea, no recuerdo jamás, en plan sin batallas o alguna especie de instanciada, semejante actividad a nivel de Discord. El problema de la primera mayoría, ya entrando en esa primera temporada de Life is Feudal, es que empezó a llegar muchísima gente cuando no había una estructura como para asimilar semejante cantidad de peña. Ahora mismo sí tenemos una ciudad avanzada, tenemos gente que es veterana, que puede enseñar a los nuevos. Entonces, hay una serie de procedimientos, unas jerarquías, pues lo dicho, una estructura con la que realmente todo acaba trabajándose bastante bien. Tenemos gente enfocada al PvE, tenemos gente enfocada al PvP y cada uno, pues digamos, encuentra su sitio dentro de la sociedad mayoriana. Entonces, la cuestión es que sí está bastante tranquilo en torno a Drakenhoff ahora mismo, pero no por ello carece el asunto de acción, porque resulta que en uno de estos últimos días, poco después de lanzar ese primer episodio, estábamos a las tantas de la madrugada en Discord viendo cómo un aliado se disponía a entrar en un castillo enemigo. Con la suerte de que se encontró además con el rey, nos fue compartiendo un poco de su aventura a través de un directo de Discord, dentro del Discord del Reino de Mayoria, y pudimos andar viendo cómo se iba a abalanzar sobre él. En un primer momento yo os comento lo siguiente, me llamó muchísimo la atención el cómo pasó con semejante facilidad a través de un muro. Esa parte no la vais a ver, pues sencillamente porque empezó a grabar segundos más tarde. De hecho, lo vais a poder ver con un símbolo que sale arriba a la derecha. La cuestión es que va a ser especialmente gracioso cómo se equipa con un tabardo de color azul, o sea, una cobertura de su armadura de color azul, para que además ya metido en la base enemiga, le confundan con uno de los suyos, con uno de nuestros enemigos, que se confundan y piensen que es uno más. Luego lo comentaremos en profundidad, pero de momento os dejo el material original, dentro vídeo. No se da para rimar, ¿no? Pero esto de los tabardos falsos, tío, que eternada. Sí, ya lo ha hecho hoy. ¿Le vas a esclavizar o qué, tío? Eh. Cuidado que viene otro. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh, tío, tío! ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Madísimo! ¿Pero qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¡Oh! ¿Pero a dónde vas? ¡Corre, corre! ¡Qué cojones! ¡Corre! ¡Pero qué cojones, hijo de puta! ¿Qué mierda es eso? ¿Querías a Assassin's Creed o qué? Tírate de joven. ¡Te de joven! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Oh, mi hijo de puta! ¡El salto de la águila, por favor! ¡El salto de la águila, por favor! ¡El salto de la águila! ¡Qué cabrón! Eso, eso hay que tenerlo en cuenta. ¡Ay, qué cabrón! ¿Está grabado? ¿Está grabado? ¿Está grabado? ¡Ja, ja! ¡Me la he tirado! ¡Me la he tirado! ¡Estás a 47, eh! ¡No sé! ¡Salta allá arriba! ¡Estás a lo mayorito de los suba! ¡Estaba pensando lo mismo! ¡Esto hay que ver, eh! ¡Claro, tío! ¡Habé un poquito de... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Madre mía, Charmán! ¡Spiderman es puto! ¡Spiderman! ¡Paiderman! ¡Ah! ¡Mua! ¡Salta al verserker, ¿no? ¡No, no! ¡Pfff! ¡Te digo! ¡Madre mía! ¡Hostia! Pero estos... Es gente que está siempre, ¿no? ¡O sea! Es gente de Latinoamérica que siempre está aún, por lo que veo, los de Catergat, ¿no? ¡Pfff! ¡Mejor el flis que el tumbas! ¡Mejor el flis que el tumbas! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué pavo! Ya sabes, la palabra es de Valkyria. ¡Oh, no! ¡Qué malo! ¡Oh, no! ¡Vete! ¡Oh, mangazo! ¡Mango man! ¡Hala, por favor! Como el primer video de Aquiles, tío, reaccionando. O el mejor guerrero de Goodland. Mejor... ¡Puto Darius, tío! Pero... Es como Aquiles, pero mezclado con Spiderman. Pero ese es Vare, ¿no? Es Vare, sí. Pero... Impresionante, recapitulemos. Este hombre cogió escalón puto muro, se coló sin que nadie se diera cuenta, eliminó al rey o le tumbó, luego le esclavizó y se escapó con su cuerpo esquivando a cuatro guardias. El jugador se llama Darius, andorrea muchísimo por Mayoria y también por el Discord de Mayoria, aunque forma parte de lo que es el clan Deus Bull, que son aliados de esta coalición roja. Tiene un canal donde ha subido un montaje con música de su propia hazaña, así que lo dejo abajo en la descripción para que lo veáis. Y nada, ya me diréis qué os ha parecido. Que sepáis que, aparte de tener el sistema de reclutamiento más avanzado, tenemos ninjas aliados que se infiltran en los castillos enemigos con un mandoble en la espalda. Desde luego nuestros contrincantes no pegarán ojo esta noche. Y de nuevo aprendemos que Mayoria va bien. Y como siempre os invito a que no solo suscribáis a este canal, sino a que me sigáis en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde voy a ir posteando fotillos y tal del progreso del reino de Mayoria. Me tenéis en Twitter, me tenéis en Facebook, me tenéis en Instagram, todas las redes abajo en la descripción. El siguiente episodio intentaré que sea ya en directo, daros más metraje y toda una vuelta por los alrededores del castillo. Echaremos un vistazo más en profundidad al tema del reclutamiento y a las hordas y oleadas de peña que están llegando de verdad a este reino de Mayoria. De momento lo dejamos por aquí y sin más, espero que os haya gustado. Métedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido esta hazaña y el progreso de Mayoria. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! A todo esto, habéis visto como Darius, ¿no? Se escapó a través de una iglesia, escalando y luego ya metiéndose sobre el muro. Vale, pues esa iglesia ya no existe. Los enemigos, cabreados o por sencillamente tener más cuidado de cara a la próxima vez, se cargaron la iglesia, la derribaron o la desmontaron. Así que ya no existe. F por la iglesia.